El gasto público y el consumo de las familias que se ha aumentado ha sido uno de los factores que inciden para que el Banco Mundial coloque a Nicaragua como la tercera economía de mayor recuperación este año superado por Panamá con un 9.9% y El Salvador un 8%. Así lo dio a conocer el economista Guelvin Romero. Son por un lado el gasto público que se aumentó en términos reales entre 2020 y 2019 se aumentó 4,4% si se corrige con el IPC y entre julio de este año y julio del año pasado el acumulado aumentó 18,5%. Es decir, hay más compras del Estado a la economía. Por otro lado, el consumo de la familia se aumentó. Se aumentó producto de que el año pasado, vinculado a la pandemia, las familias redujeron sus compras y concentraron sus compras únicamente en lo indispensable, en los alimentos, porque el panorama que se presentaba con la pandemia era de catástrofe total, ya que nos íbamos a morir todos, entonces la gente dejó de comprar. Usted recuerda que para esta fecha, el año pasado, las calles estaban totalmente vacías. Una vez que la gente superó el primer shock de la pandemia, las compras se han normalizado y un indicador que muestra claramente que las familias están reactivando sus compras es la importación de bienes duraderos. Es decir, de televisores, refrigeradoras, comedores, camas, etcétera, etcétera. Eso pasó de 120 millones a 170 millones. Es decir, las familias están comprando, están reactivando sus compras. Eso está sustentado, por un lado, sencillamente en la disminución de la incertidumbre y por otro lado en el aumento de la remesa. Romero dijo que las remesas a familiares al mes de julio crecieron en un 18% comparado a la misma fecha del año pasado. Eso en términos monetarios son 170 millones más. Para dar una idea de la magnitud de esa cifra para Nicaragua, toda la importación de bienes duraderos son 171 millones. Es decir, que la importación de bienes duraderos se podría sustentar en el aumento de la remesa. La proyección del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es que la economía de América Latina y el Caribe crecerá un 6.3% este año y el próximo un 2.6%. Noticias 12, Darlene Tellez.